Bueno, muy buenas a todos. Yo os vengo a hablar de aquí nuestro amigo Google. Y no me voy a poder mover mucho de aquí porque me toca aquí hacer la mano. Vamos a ver un poco cómo afectan los nuevos algoritmos de Google considerándonos desde Panda hasta ahora. Yo antes de nada, bueno, yo me llamo Sergio, vengo de Santiago Compostela. Y nada, allí fundé hace poquito una empresa, Seba Feira. Y esto es un poquito las cositas que más destacadas que he podido hacer. Yo con Google Play medio desde hace ya mucho tiempo y gestionando sobre todo proyectos en el ámbito del posicionamiento y del marketing online. Y hoy volvemos a hablar de posicionamiento. Aquí tenemos a los tres animales por los que vamos a hablar hoy. Panda Penguin y el nuevo Humembert que está dando menos quebraderos de cabeza de lo que en principio parecía que iba a ser. Y bueno, vamos a empezar con Panda porque aunque el lanzamiento en España fue en agosto de 2011, todavía sigo viendo muchas webs de muchos clientes que no están preparadas para Panda después de todo lo que ha llovido. Y me parece que me diste recordar un poco qué es, cómo funciona y cómo penaliza a Panda. Lo primero es que Google Panda tiene un montón de actualizaciones, tiene 26 en total, pero sin embargo fue la primera, la de en España, la del 12 de agosto, la que fue realmente devastadora y hubo proyectos que perdieron un 70% de tráfico y todavía no lo han recuperado. A partir de ahí ha habido muchas actualizaciones, pero sobre todo han sido menores. No ha habido muchas ni siquiera que superaran el 2% de cambio en el share. Y la mayoría de las actualizaciones, como podéis ver, han sido destinadas a Estados Unidos, también porque en España dieron el clavo muy muy pronto. Lo importante de Panda es que las penalizaciones normalmente te las pone en URL seleccionadas y normalmente en contenido duplicado. Pero si tú tienes mucha parte del contenido como duplicado, directamente te penaliza todo el site y de ahí es muy muy complicado salir. Entonces, a ver, estas son las tres cosas principales que penaliza Google Panda. Lo primero es el contenido duplicado y lo penaliza muy muy bien. O sea, en principio podéis pensar que tú en tu site no tienes contenido duplicado, pero eso en WordPress no es así. De hecho, cuando salió Google Panda, muchos de los memes que circulaban eran que MadCatch había dado un tiro en el pie a WordPress, porque todo el sistema de categorías y etiquetas lo que hacen es tener contenido duplicado en tu propio site y ese es el principal problema. Otra de las cosas que penaliza Panda es la no actualización. Desde hace mucho tiempo, la web es dinámica. Es decir, los sites tienen que ser dinámicos, tienen que moverse. Y de ahí que si tú no actualizas tu site y sobre todo no lo actualizas en una base más o menos fija, al final Google te va a dejar de tener en cuenta. Y otra cosa que funcionaba muy bien antes eran los artículos de 150 o 200 palabras. Y desde Panda mínimo mínimo necesitamos 300 palabras. Mucha relevancia tienes que tener para que te posicione algo de menos de 300 palabras. Como podéis ver ahí, el contenido como siempre tiene que ser de calidad. Y calidad para Google y para el usuario es que además de un texto bien hecho, bien optimizado y bien maquetado, tiene que haber multimedia y tiene que estar optimizado para buscadores también. No solo para el usuario, si no, no hacemos nada. Ahora bien, tienes tu distribución de WordPress y ¿qué hago yo para que no me pille Panda? Bueno, pues lo primero es evitar el contenido duplicado. Contenido duplicado en categorías, etiquetas, archivos, autores, páginas de búsqueda. Todo eso tiene que ir con enlaces nofollow. Porque si no, al final, el problema que tenemos es que nuestra página de categorías o de archivo mensual, la última entrada se parece, es igual, que nuestro último extracto del último post que hemos hecho. Y Google llega un momento que no sabe si el contenido original es el de ese extracto del post individual que tienes en la home o el extracto de categorías o el de etiquetas o el de autores o el de archivos. Y se puede hacer un lío. Si se hace un lío, al final te está posicionando tu página de la categoría en cuestión en lugar del artículo. Y no lo va a posicionar bien. Porque en esa página de categorías tienes ese extracto y muchos otros. Y al final no vas a conseguir tu objetivo que es estar ahí arriba. Otra cosa, hay que actualizar. O sea, si podéis, actualizar Wordpress todos los días, aunque sea de lunes a vernos con actualizaciones pequeñas. Cuanto más actualicemos, mejor. Googlebot se va a pasar más y nos va a tratar mejor. Como siempre, si queremos aumentar las visitas tenemos que hacer artículos atemporales. Pero que un artículo sea temporal no significa que lo publico y ya está. Se puede actualizar y republicar ese artículo. Cuanto más actualizaciones tengamos, mejor también. Y por otro lado, pues hay que extender más de 300 palabras, vídeos, imágenes y todo el multimedia que queramos poner. Eso siempre viene bien. Pero claro, para muchísimos es tarde. Y Panda les pilló. Y les pilló muchísimo. Contra esto, pues lo primero que hay que tener es paciencia. Porque por mucho que cambies todo y dejes tu contenido sin estar complicado, haciendo las cosas bien, extendiéndote. Lo mismo Google tarda hasta seis meses en de verdad reconsiderar tu sitio y volverlo a niveles de antes o un poco superiores. Entonces lo primero que hay que hacer es trabajar y tener paciencia. Si de verdad todas nuestras páginas, y cuando son todas, son todas, no los artículos, todas, seguimos las directrices de Google, al final se va a ver plasmado en que la penalización se va a ir. Pero para eso es falta tiempo. Eso es lo principal. No agobiaros cuando hagáis todos los cambios y en 15 días seguís igual. Mantenedlo y seguir trabajando, seguir actualizando, seguir poniendo contenido nuevo. Y al final se saldrá. O tiradlo todo por la puerta y empezad de cero, pero perdéis toda la credencia que tenéis. Bueno, las cosas estaban tranquilas y de repente llegó Penguin. Si Panda es un algoritmo que se mete con el contenido, Penguin se mete con los enlaces. Lo que vino a hacer Penguin fue cambiar todas las estrategias de SEO page del mundo. Y fue muy preciso, porque mientras Google Panda tenía 26 actualizaciones, a Penguin le bastó con 5. Y de esas 5, solo 2 son importantes. La primera fue increíblemente gorda, porque directamente no estuvo geolocalizada, salió para todo el mundo. Y hubo pérdidas de tráfico también increíbles. Y por otro lado, normalmente, como lo que se miraba solo los enlaces, las penalizaciones no fueron a partes de un site o a post, sino que fueron a un site entero. Y hubo también pérdidas de posicionamiento y de visibilidad de en torno al 70, 80 o incluso el 90%. También hubo muchos proyectos que de un día para otro desaparecieron. Y muchos tuvieron que cerrar, de hecho. Ahora bien, ¿qué penaliza Penguin? Pues lo que hemos dicho. Sobre todo los enlaces. Hace mucho tiempo ya, todos recordamos que tú contratabas miles de enlaces desde sitios que no tienen ninguna relevancia y pasabas a la competencia. Esto ya no ocurre. De hecho, Penguin lo que vino a decir es que si tú tienes enlaces de mala calidad, de sitios que tienen spam, de granjas de enlace o de sitios que no son de tu mismo nicho, no solo no te van a contabilizar, sino que te pueden penalizar si los tienes en gran medida. Y de hecho, una de las cosas que ha pasado desde que existe Penguin es que hay un SEO negativo. Es decir, si lo quieres hundir a la competencia, lo que tienes que hacer es comprarle a muchos enlaces malos. No tienen control sobre ellos y al final Google los va a penalizar. Otra cosa, también muy importante, es que antes de Penguin, si querías posicionar con una palabra clave, bastaba con tener todos los enlaces que apuntaban hacia tu site o hacia esa landing page con ese texto de enlace. Pero Google, usando una lógica amplísima, pues dijo, no es natural que un usuario, un webmaster, te enlace siempre con las mismas palabras, cuando lo normal es que todos enlacemos con el nombre de marco. Todos cuando hacemos un post y cogemos una fuente, ponemos fuente, nombre de dominio. No ponemos fuente, taller de coches. Nunca. Y esa lógica, al aplicarla de un día para otro, hizo que todos los SEO que trabajaban con enlaces y que posicionaban bien gracias a tener enlaces con el mismo texto, se los quitó del medio y primó la naturalidad por una vez. También, hablando de naturalidad, no era normal que hubiera proyectos que el 90% de los enlaces fueran enlaces sin la más etiqueta rel nofollow. ¿Por qué? Porque todos los enlaces de fuente, de comentarios o incluso de muchos sites salen con la etiqueta nofollow. Bueno, si coges... Bueno, Google es estadística, eso lo sabéis todos. Lo que hizo Google fue coger el mapa de enlaces normal de cada nicho y ver qué porcentaje había de nofollows y qué porcentaje había de enlaces normales. Si te salías de ahí y tenías más enlaces normales que nofollows, al final te caía la penalización. Es decir, Penguin lo que le busca es tener un crecimiento natural, sostenible y sin trampas. Lo cual ha hecho que el SEO sea más complicado pero también mucho más divertido porque tienes que jugar con la naturalidad y ya no sirve en software automáticos y en dos meses de posiciones. Tienes que hacer un trabajo mucho más fino y que a mí me parece mejor, sinceramente. Ahora bien, para que no os pille Penguin con WordPress, ¿vale? Porque aunque sea un algoritmo que es sobre enlaces, vuestro site tiene un montón de enlaces. Desde los menús, enlaces internos relacionados, categorías, todo. Entonces, lo importante, sobre todo, la calidad siempre prima sobre la cantidad. Es mejor tener cinco enlaces relevantes de tu mismo nicho que mil de sitios spammer o de sitios que no tienen nada que ver contigo. No vale de nada buscar enlaces donde ese proyecto no tiene nada, nada que ver con el tuyo. Eso ya no vale, olvidaos. Ir directamente a donde hay que ir, a ser relevantes en vuestro sector. Y a ser referentes en vuestro sector. Y, por otro lado, si lo que queremos es calidad, usad los enlaces internos, que es algo que tenéis al alcance de vuestra mano, bien. Yo siempre recomiendo que por cada artículo que hagáis, de más de 300 palabras para que no os pille Panda, le pongáis entre uno y tres enlaces internos, si es posible y sin forzar. Y si antes los cánones decían que los enlaces tenían que ser cortos y en palabras clave, ahora hacerlos naturales. No pasa nada por enlazar cuatro o cinco palabras y que sean un lenguaje natural. Por mucho el ejemplo de antes, que la gente busque taller coches, intenta enlazar en el taller de coches. Son cuatro palabras, tiene dos artículos, pero no pasa nada, porque Google ya lo entiende. Y así te quitas todas las penalizaciones que puedas tener. Por otro lado, en cuanto a los textos, los fancortes importantes, fuera palabras clave hasta unos límites. Los chicos de Seumod, que son primerísima división en temas de SEO, hicieron un estudio. Cuanto más porcentaje de esos textos de enlace con el nombre de marca tenía un proyecto, menos posibilidades había de que les pillara a Google. A partir del 60% de los enlaces con el mismo nombre que tú marca, que tú dominio, ya sea con el .com, sin el .com, o lo que se llama con la URL desnuda, www.midominio.com, a partir del 60% hay muy pocas posibilidades de que te penalice a Google. Y si te ha penalizado, habrá que subirlo al 80% o al 90%. Que Google se tenga que ir a buscar a lo que tú eres relevante, a tu SEO on page, a tu título, a tu meta description y a tu contenido. Eso es lo importante, porque Google ya está capacitado para hacer eso. Y ya que nos metemos con el texto de enlace de calidad y demás, en lugar de centrarnos en palabras clave genéricas, vamos a utilizar el long tail, ¿sabéis lo que es el long tail? Para que así nuestros textos de enlace sean los más variados posibles. En realidad vamos a tener textos de enlace que son parecidos, o similares más bien, pero no iguales. Y así vamos a ganar esa relevancia sin tener que sufrir penalizaciones. Al final de cuentas, también como panda, naturalidad. Hay que normalizar el mapa de enlaces, es decir, hay que luchar también por enlaces no follow, hay que comentar en otros sitios. Y no solo comentar dejando la URL a tu página principal, sino a tus landing pages que quieres posicionar. Eso también puede. Hay que tener una base de enlace no follow y sobre todo un crecimiento sostenible. Evidentemente, si tú sacas un contenido enlazable, un contenido compartible, vas a tener un pico de enlaces. Eso no pasa nada. Lo raro es que de repente, después de dos años de proyecto, la cosa crezca sin parar tres meses, luego baje y no gama durante seis meses. Eso no es un crecimiento sostenible por lo de antes, porque Google es estadística y sabe cuáles son los comportamientos del contenido viral y sabe cómo funciona. Entonces, cuidado con los software automáticos, sobre todo. Y, bueno, si te pilla Penguin, que puede pasar, tenemos primero que desautorizar los enlaces. Eso es lo primero. Luego, link building natural, nada de cosas automáticas y, una vez más, paciencia, porque tú, una vez que desautorizas los enlaces, pueden pasar meses sin que vuelte a base. Cuatro, cinco o seis meses, sin ningún problema. Y, bueno, viene el Diego Hummingbird, el colibrí famoso. El colibrí famoso, bueno, Google lo comunica cuando cumple 15 años, pero, en realidad, te va corriendo un mes antes. En principio, no es que sea un nuevo algoritmo, sino que es un nuevo buscador. Ellos dicen que afecta el 90% de las búsquedas. Pero, luego, no se ha notado que haya penalizaciones y es muy raro. ¿Cuál es el truco? Que Hummingbird es la primera aproximación real a una búsqueda semántica. Es decir, en lugar de buscar con palabras clave, buscamos con preguntas. Y, entonces, entre otras cosas, para estar preparados para Hummingbird, lo que tenemos que hacer es olvidaros de abusar de la palabra clave, olvidaros de cumplir porcentajes, ir más a por el non-tail y a por la redacción natural enfocada al ser, pero natural. Y, entonces, claro, el copy vuelve a ser divertido porque ya no hace falta meter las mismas palabras párrafo tras párrafo. Se puede ser mucho más creativo. En España, en Estados Unidos, aquí Hummingbird ha conseguido que tú estés en una ciudad, le preguntes qué es eso y sepa que le estás preguntando por geolocalización y te diga qué es un monumento, qué es un estadio. Y si es un estadio, le preguntas quién está jugando y te salen los dos equipos y el resultado. Es increíble. En España todavía eso no ha pasado. De hecho, podéis comprobarlo que si hacéis una búsqueda preguntando, normalmente no acierta, pero llegará, llegará dentro de muy poco. Entonces, es mejor estar preparados a que nos pille el toro. Y bueno, aparte de esto, como sabéis, estos tres grandes algoritmos, en este año ha habido, bueno, este año y el anterior, ha habido muchas más cosas. Entre ellas, a mí el que más me gusta es el autorrank, o el autoship también, que es la foto que sale en los resultados de Google. Eso hace que aumenta el CTR de tal forma que si un tipo tiene su foto o la foto de su blog en los resultados de búsqueda en la posición 5, puede que le pinchen más que el que está en la posición 3, 2 o incluso 1. Porque esa foto, sobre todo de nuestra cara, de una persona, inspira confianza. Sabes que hay un humano detrás. Y por ahora, que no hay fatiga, como pasan con los anuncios de Google, vas a pinchar ahí. O al menos a leerlo. Entonces, es importante que tengáis el autoship. Es muy fácil. Hay plugins, súper sencillos. Se pone la URL de vuestro perfil de Google Plus y ponéis el enlace a vuestro perfil de Google Plus y se acabó. Esperáis un poquito y todo funciona. En Knowledge Graph, por otro lado, os habréis fijado que ahora cuando buscáis sobre todo personajes famosos, pueden ser de actualidad o no, a la parte derecha de arriba sale un montón de información que normalmente le extrae de Wikipedia de sitios relevantes. Pero también lo podéis coger de vuestro blog. Para eso, lo único que hace falta son formatos enriquecidos. Que no os voy a contar tampoco porque, a ver, la charla es corta y después vamos a tener una charla sobre formatos enriquecidos. Pero, sobre todo, podéis aparecer ahí y la gente puede pinchar esos enlaces y llegar a vuestro blog. Es decir, no es que podáis competir con Wikipedia porque es algo muy gordo, pero os podéis acercar. Y por último, para que veáis que no todo es Google, también están las Twitter Cards, que también es un formato enriquecido, que, bueno, no sé si seguís a cuentas en Twitter, tipo 20 minutos, o es el país, que además del tweet, ponen un resumen, un pequeño extracto y una foto. Esas son las Twitter Cards. Te permiten tener más visibilidad en Twitter. Para hacerlo, en WordPress igual. Tienes simplemente un plugin y tienes que manejar el programa de Twitter, la API de Twitter, dar dos clics y esperar a que Twitter te apruebe, que suele ser entre 15 días y tres semanas. Y directamente vais a tener más visibilidad en esa red social. No hace maravillas, pero te identifica entre un timeline como que tu Twitter es más grande, tiene una foto, tiene un contenido y también vais a poder transferir visibilidad. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, porque me estoy quedando sin tiempo y ya os digo que va a hablar sobre formatos enriquecidos, creo que es esta tarde, la charla, pero vamos, simplemente deciros que los formatos enriquecidos y más en WordPress que hay un montón de plugins para ello, hay que usarlos ya, porque no es que vayan a llegar dentro de un tiempo, sino que ya están con nosotros. Y si tenéis alguna duda en esquema.org tenéis, vamos, tenéis un foro de ayuda increíble. Bueno, concluyendo, pues WordPress bajo mi punto de vista está preparado para los nuevos algoritmos, pero hace falta correr. ¿Hace falta correr? No mucho, pero hace falta configurar tanto los plugins de SEO como nuestro copy, nuestros enlaces, para que tener unos resultados realmente buenos. Aquí tenéis todas las imágenes para luego la slideshow y demás, que es el país donde las hemos cogido. Y ya está. Ahora. Gracias. Aplausos.